¿Qué hace loco? Seguimos con el Kingdom of Amelur. Bueno, estábamos acá y íbamos a hacer esta misión que tenía que pelear contra unos monstruos. Nada, nos pidieron... Hay un tipo que quiere hacer un experimento y nos pidió que peleemos con monstruos en una mina que está en Aleza. Así que bueno, ya estamos acá. Vamos a irnos para ahí. A ver cómo ando de lugar, porque a veces me quedo sin espacio. Vamos a ir a la mina. Es de donde nos dijeron que está esto. Seguimos haciendo las misiones secundarias, ¿sabes? Intentemos completarlo bien el juego. Y después nos queda registro de la cantidad de horas que le gastamos. Voy a grabarlo. No grabo después. Nada, esto lo trato de... Trato de wada siempre en mi butácora de juegos, ¿no? No. Ah, ya has come. Splendido, splendid. We can get things underway. Oh, don't mind my specimens. I can assure you that they are heavily sedated. Completely under control. I've amassed quite a menagerie. I would like you to fight them. I've passed the study, so that there will be a gradation of difficulty. Their sedative should wear up presently. Now, I'll get to my observation area, and then the study can begin. I'll get to my près alot. Fregutingly, I'll LED't meet you. Amplificated. I'll get that guy. I'll get that guy. Seguirito este, ¿eh? Uy Una cachetada, loco Date No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. En las islas de Adesa he conocido a un gnomo ayudante del laboratorio, Alden Reis, busca sujetos para un experimento relacionado con los idiomas que está llevando a cabo la erudita Nerene de la Basílica Nyostra. Alden Reis me ha dicho que hable directamente con Nerene si quiero participar en el experimento. No, 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 no. Un experimento de idiomas que se gana. No, 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 no. Lo bueno que es una manera rápida también de ganar experiencia. Bueno, cuando enviaste a Orderna para recrutar los sujetos, no pensaba que encontraría uno bastante alto como tú mismo. Pero él ha hecho bien. En realidad diría que tú haces el perfecto caso de mi nuevo trabajo. En muchas palabras, sí, estoy desarrollando una potencia vital para la diplomacia futura. Una que permitirá que el usuario comprenda las lenguas extranjeras. Pero requiere calibración. Currently, la potencia da un entendimiento universal, pero no permitirá la palabra. Voy a administrar una nueva fórmula. Los espacios en mi labo van a localizar los efectos, así que puedo preguntar algunas preguntas de ustedes en varias lenguas. Sí, ahora voy a administrar la parte y podemos empezar. Sí. Si puedes entender lo que estoy diciendo, por favor, diga mi nombre. No tengo idea. No tengo idea. Abandonar. Esta es una pregunta. Esta. Bueno, hasta la siguiente pregunta. Espérame, ¿dónde puedo encontrar el coro de la sombra? No sé Bueno, eso fue menos sucesivo que me hubiera gustado, pero el dato será útil para mí, sin embargo. Estoy feliz de haber tenido tu ayuda con esto. Toma estas potencias como recompensa con mis gracias. Muy importante la experiencia. Vamos a ir al otro lado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no te creen. Parecen en rojo. Gracias. 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 Bueno, la carta la entrega, así que... Gracias. 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 A mí se disfruta más. Al verle las... las servo armaduras... el ver las servo armaduras... me gusta... Ojo, que hay mucha gente que también le gusta la primera persona, los siente más vivo, más real... pero... no sé... o sea, tenés un montón de skins de la servo armadura o de armaduras propias del personaje... las quiero ver, no? Bueno, sigamos con las misiones. Dice, han pedido Han pedido al camino del clérigo Que alguien destruya una caja de contrabando Que han interceptado los gnomos Antes de que sean enviados a los ejércitos del par De Melchengir Encontraré el material en el arsenal de Adessa Vamos nomás Por supuesto está todo muy acá cerca Tengo que destruir unas cajas de contrabando Lo que podemos hacer es eso, mira No tiene sentido que grabe En el momento justo en el que agarro la misión Porque el resumen está bastante bien explicado Uy, la armería y no me pueden ver Está bastante bien explicado Entonces Lo que voy a hacer es Recolectar las misiones Pero si lo tengo que romper Voy a escucharlo Bueno, a ver Lo que voy a hacer es ¿Dónde me escondo? ¿dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? que ir ahora lleno de enanos loco y ahora va nada y puedo agarrar yo voy directamente a voy busco las misiones lo tal después leemos los resúmenes los resúmenes no nos acordamos y creo que una vez me agarraron y me sacaron si puedo meterme ahí mira que viene para acá joder si te 363 que sacan y si paso con de todo paso con todo super rápido antes de que se den cuenta eh... a ver derecho 363 la multa tengo un pal y medio más o menos y aquí mantuvimos pero duro, vean las misiones voy a hacer esa eh, voy a hacer esa yo voy a recolectar las misiones y las hacemos juntos, así hacemos más rápido ¿150 millones de monedas? ¿150 millones de monedas? ¿den SONIDO? ¿có horrible eh? ¡Bien! ¡No se a usted dijo que no es frío ¡No sé! A ver, sigamos. Queda poco ya. A ver esta. Ya está ahí nomás. A ver, dice, la viajera Lina Ardín necesita ayuda para recuperar un objeto que el alcalde de Piedra Blanca robó a su gente en el campamento solar. Su mansión tiene varios niveles, así que primero debo atravesar la puerta del pasaje que lleva a las plantas superiores. Ah, podemos hacer esta. A ver, me da intriga qué es esa puertita. Gracias. Gracias. Una grabada. Gracias. 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 Agarré. Tengo mi lista de Amazon. Todas las series viejitas. Tengo los expedientes X para ver. De hecho los expedientes X sacaron una temporada nueva. Hace. 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 2, 3 años. Será. Y no sacaron más. Estaba buena encima. Podían haber dado más. Más giro. ¿No? Buffy. La casa vampiro. Está en Amazon. La voy a ver también. Eh. Ya. A ver. No sé. Más rápida me parece. Eh. Que sabes que empieza y termina. No sé. 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 Después Netflix Le sacó Le sacó La traducción del latino Y no la vi Quería verla de vuelta y no la vi No loco Mira acá ¿Cómo se llama? The Office Empezó y terminó Entonces no, trato de ver series La única serie que estoy viendo ahí Medio a medida que va saliendo es Star Trek Discovery Es una cagada hacer eso Porque tenés que esperar un año O hace un año y medio que la vi Discovery Y Ya ni me acuerdo Sé que apareció el Capitán Pike ¿Qué te daré? ¿Te piensas como un viajero después de todo? Muy bien ¿No es ese modo de White Stone? Todo el mundo tiene que pagar ¿Entonces qué quieres? No es tu preocupación Acuirarlo fue la cosa importante Ahora que es seguro Necesito ser entregado a la parte correcta Para que pueda ser destruida ¿Estás... ¿Vas a dar solo ese pedo de papel Para gratis? No tendrías un día en los viajeros Bueno, listo Rápido, ¿eh? Rápido, sí Pa, pa, pa Rápido, rápido ¿Dónde queda? Y tengo que conseguir guijones de araña Pero nada Eso lo voy a hacer después Desde acá He aceptado un encargo Para entregar un paquete en ADESA Debería preguntarle a Edrit de Offrit Por dicho paquete ¡Pum! ¡Gracias, brother! ¡Gracias! 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 Uy, hay un chabón afuera Que se puso a cantar ¿Puedo llamar? ¿Qué es? ¿Soprano se dice? No, soprano son Tiene una voz Tiene un nombre No, soprano, ¿no? No es que se le dice Soprano no se dice a las mujeres Que cantan Se le dice también al hombre Tiene una voz, loco Eh, loquito está Ah, bueno, quiero A vos te quiero I've waited so long for these There are some things you simply cannot do with ordinary blades Beautiful, exquisite things Very well Bien, 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 bien Bien, 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 bien A ver, vamos a ver si metemos otra misión Podríamos hacer esa, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ah, está acá, mira Dice, Edric Olhem Abandonó Pedra Blanca hace 12 días Para buscar a Bodine Borges De Alzerum Debí avisar al llegar Pero nunca llegó ningún aviso Se ha publicado en encargo Para recompensar a quien tenga noticias suyas ¡Vamos! 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 De la letra de Deserterrunner a el caos del Wolfpack la Fae ha mostrado estos contests como arte En Guard, el embodimiento de contensión, se ruso como campeón su golpe fue como el mantis leg un caos en medio de la stillness se conoce las derrotas como el salamander perdido pero solo para crecer de nuevo se ha infligado como el fang de serpente rotando la poesía para deshacer al enemigo el enemigo suje de fuego me cago bueno no acá no les hago nada porque yo tengo todo fuego casi no me manejan me cago mira dale loco uy que hinchabola que son no 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 Bueno, está muerto el loco, que tenemos que buscar. Me vinieron todo encima, no podía atacar, no podía hacer nada. Uh, no tengo más espacio. Estatuas doradas hay que venderlas una vez por todas. Bueno, ahí está. Y ahora? 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 Así que ya está. Gracias. Gracias. Seguimos avanzando, quiero avanzar con las misiones secundarias antes de continuar con las primarias, como te dije, porque bueno, tengo miedo de que se me borren, se me eliminen a medida que vamos avanzando en las misiones principales, así que prefiero hacerlas, aparte es divertido, no sé, me suma. Si el video te gustó dale like, compartí, suscribite, activa la campanita que te avisa cuando subo videos, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.